Fallece uno de los 11 internos que se fugaron de la cárcel de Cancún en julio del 2016. Se trata de Francisco Javier Ayona González, alias el Bembas, integrante del grupo delictivo Los Pelones, ubicado en el Hospital General tras sufrir un aparatoso accidente de motocicleta el pasado 25 de febrero, quien hasta ese momento permanecía prófugo de la justicia. Debido a la gravedad de las lesiones producto del percance, durante más de 10 días Ayona González, estuvo en coma hasta la madrugada de este jueves. Horas más tarde presentó diversas complicaciones, lo que originaron su deceso a las 6.45 horas de la mañana. Dicho interno se encontraba bajo proceso por el delito de robo en espera de sentencia. El reconocimiento de Francisco Ayona, de acuerdo con fuentes extraoficiales, se dio ya que el oxiso portaba una identificación oficial con su nombre al momento del accidente, lo que llamó la atención del personal de las corporaciones, alertando se trataba de uno de los internos prófugos. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivisión.